Bueno, mira esta caja de esta figura. ¿Cómo será la figura? Pero bueno, estas cosas no se abren, es mejor... ¡Que no! ¡Que ya la he abierto! ¡Que la tengo ahí! ¡Lo está pa' enseñaros! Bueno, es una locura. Vamos a verla en detalle porque vas a flipar. Bueno, la he puesto así, un poco como me ha parecido, pero es que tiene veintitantos accesorios contando manos, ropa, cuchillos varios, hachas, cabezas, collares... Bueno, bueno, es que es una pasada. Y tiene una cosa súper guay, que me ha encantado, que es que todas las piezas... ¡Buah! Es que mira qué pasada los detalles, ¿eh? Que todas las piezas se ponen y se quitan con imán. Entonces es súper fácil ponerle, pues ahora, otra cabeza. Mira, este, que lleva unos pendientes que le van muy bien con el broche de la capa. Y la capa, pues si te parece que ya empieza a hacer calor, se la quitamos. Y lo mismo. Y que dices que, mira, el hacha a mí me parece algo muy de Conan, pero que dices... Pues que prefiero que lleve una espada. Pues coges... ¡Uap! Y como va con imán, es un momentito. Pues ahora quiero que lleve a dos manos. Bueno, pues le dejamos así momentáneamente con este muñón. Venga, pues ahí, una espada en cada mano. ¿Qué tal? Y mira, que es que el taparrabos no te va a nada, chico. Pues... También podemos cambiárselo. Bueno, el cinturón que lleva un cuchillito, que se quita y se pone. Me muero. Pues le quitamos el taparrabos y lo dejamos así más fresco aquí de cada verano. Eso que está en la nieve. Pues eso, una pasada. Y lleva... Es que lleva mil cosas. Mira, tiene también un escudo súper chulo. A ver si puedo. Ah, claro, al revés. Pues con el escudo ahora. ¿Qué pasó? Te por favor. Y el collar lo mismo. Bueno, es que se quita y se pone todo. Nada, yo creo que me gusta más con el hacha, ¿eh? Vamos a poner la lucha otra vez. Me he encontrado que he estado luchando, ¿eh? Es que la base y todo, bueno... Y vaya tamaño, ¿eh? Mira la mano. O sea... Grandote. A ver cómo es por detrás. Tiene músculos por todos lados. Y creo que me gusta más también con el casco. Qué guay. Vaya detallitos, ¿eh? Vaya detallitos. 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 Vaya detallitos.